Con la finalidad de ver in situ las condiciones de terreno donde se construirá la nueva infraestructura del Hospital Antonio Lorena, visitaron el lugar representantes de las empresas constructoras que adquirieron las bases para la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción del mencionado nosocomio, convocado por las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. El grupo de un total de 13 constructoras fueron acompañados por el ingeniero Patricio Luna, asesor de la presidencia del gobierno regional y representantes del UNOPS, quienes brindaron toda la información requerida por los interesados, a fin de que pudieran presentar sus propuestas con conocimiento de la magnitud de la obra. Entre las empresas que han mostrado interés en el proceso de licitación pública internacional convocado por la UNOPS, se encuentran Odebrecht, constructora OAS y obra INSA de Brasil, Mota Engil, FCC Construcción S.A., Master S.A. de Ingeniería y Arquitectura y SACIR Perú S.A. de España, INCOT, Graña y Montero, constructora Málaga Hermanos S.A., COSAPI, Chung y Tong, ingenieros SAC, e ICSA, ingenieros civiles y contratistas generales del Perú, y finalmente la empresa PGI Engineering, de lugar no determinado. Una vez más, agradecer vuestra presencia, esto da realce, da muestras de que hay transparencia en este proceso, y son empresas, todas ustedes, de mucho prestigio a nivel nacional y del extranjero también, de manera que nos encontramos a las empresas como gobierno regional de que hay interés, y que en el futuro seguro va a haber muchos más proyectos en los que vamos a poder seguir trabajando. Cabe manifestar que en esta visita de campo se hizo un recorrido por todas las instalaciones de la actual infraestructura del Hospital Antonio Lorena, viendo principalmente las áreas a ser demolidas, los terrenos a ser utilizados, y el estado de los servicios que cuentan con instalaciones nuevas como hemodiálisis, medicina general, pediatría, maternidad y neonatología. De acuerdo al cronograma establecido en las bases, la presentación de propuestas será hasta el 11 del mes de junio, habiendo adquirido dichas bases a la fecha un total de 13 constructoras, quienes estuvieron en Cusco para tener conocimiento pleno de los terrenos. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.